Bueno, buenos días, o ya casi que buenas tardes a todas, a todos y a todes. Para mí es un placer el estar aquí, agradecida de compartir mesa con todas estas personas maravillosas y agradecida de que se me haya invitado a participar en este congreso sobre debates feministas en torno a la discapacidad. Bueno, la cuestión es que una de las cosas… A ver, cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, que es lo que pone en la mesa, hay que tener en cuenta y recordar siempre que los derechos reproductivos son derechos sexuales. Entonces, algunas veces sería como una redundancia el visibilizarlo o no, el tema de los derechos reproductivos. Pero bueno, la cuestión es que… Sí, de todas formas, lo que voy a hacer es que no voy a… Como vais a tener las exposiciones, de algún modo, pues lo que voy a hacer es, de algún modo, hacer mi rápida presentación de manera espontánea, que yo creo que siempre va bien. Os tengo que confesar que, bueno, yo, bueno, pues eso, ¿no?, pues oficialmente me he dedicado… Bueno, oficialmente, vamos, he estudiado filosofía, soy doctora en estos momentos ya y estas cosas, pero sí es cierto que hay otra cosa que me encanta y es el baile. Entonces, yo, en privado, como que bailo mucho, ¿no?, pero en privado muchas veces, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que os digo esto porque no sé si conoceréis a dos grandes pensadores, pensadora, pensador, del siglo XXI. No sé si conocéis a Shakira, ¿la conocéis? ¿La conocéis? ¿Sí? ¿Os gusta, Shakira? ¿O la bailáis? La bailáis, por lo menos, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, pues entonces, bueno, pues el compañero de viaje en este caso del siglo XXI sería el Nicky Jam, ¿no? ¿Le conocéis también al Nicky Jam? ¿No? Pues, bueno, pues, por favor, si ponéis un segundo. ¿No? Vale. Bueno, os digo esto porque realmente yo creo que nos sirve muy adecuadamente para explicaros los temas de sexualidad que quería comentaros, ¿no?, o en relación a los temas sexuales, el sexo, la sexualidad, los derechos sexuales, ¿no?, y la sexología. ¿Sí o no? Es un segundo, sí. Ahora, ¿qué estás pensando comprar en Ikea? Vamos a contarte cómo... Para llegar a ellas, puedes utilizar... Seguro que la conocéis. ¿No? Porque es muy bailable. Y se escucha... Ya no puedes detenerte. ¿Aló? 1.57, ¿verdad? Lo que quiera, al minuto. Si estoy loco por... Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas y hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Vale, ya. Puede pedir lo que quieran de mí. Que lo podéis. Yo haría lo que fueran para ti. No, esto de ser mujer, algunas veces, pues dices, venga, pues líquido a los hombres. Bueno, pues nada. ¿Habéis escuchado la canción? ¿O la conocíais ya? ¿No? Uno de los orgasmos más grandes que yo tengo es cuando un hombre, o un churri, en este caso, pues me dice «Oye, Sole, ¿te parece bien que te lleve el coche a limpiar?» Y yo digo «Uy, por favor, vamos, es el orgasmo más grande que podemos tener, algunas personas, os lo confieso, ¿no?» Yo desde luego, vamos, lo agradezco siempre. Y me encanta tener orgasmos de ese tipo, lo confieso, ¿no? Shakira está hablando de un hombre de verdad, ¿no? No quiere nada extraordinario, dice, ¿no? Bueno, cuando dice enloquecer es porque, bueno, le dice «Bueno, igual me gustas y enloquezco, ¿no?» Pero, bueno, vamos a dejar la locura para otro rato, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que habla de que no quiere nada extraordinario, ¿no? Si no quiere nada extraordinario, ¿de algún modo qué quiere? Algo cotidiano, algo normal, ¿no? Lo que llamamos normal, no sé. La cuestión es que ella, ¿no? Insiste, bueno, insiste, bueno, dice que, ¿no? Pues quiere un hombre de verdad. Y después dice una serie de cualidades de qué puede ser un hombre de verdad, ¿no? Pues que se tire por el barro, que cambie las bombillas, es muy práctico, de verdad. O sea, yo os digo que los hombres deberíais cambiar más bombillas y limpiar más coches. Y seguro que seríais más afortunados. Pero, bueno, la cuestión es que si realmente estamos buscando hombres de verdad, ¿no? O queremos hablar de hombres de verdad, estamos hablando de esencialismo, ¿no? Estamos ahí intentando buscar qué es la esencia de ser hombre, ¿no? Y por contraposición, ¿no? Pues en principio yo me pregunto, entonces, ¿qué pasa con las mujeres, no? Y yo también, o sea, somos mujeres. Algunas son mujeres de verdad. No sé si conocéis alguna mujer de verdad o algún hombre de verdad. Yo la verdad es que nunca los he conocido. Tanto de mujeres como de hombres o de otras realidades que no se identifican en el sistema binario sexogénero, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que, claro, si buscamos esos esencialismos, ¿estamos, en consecuencia, también buscando una sexualidad de verdad? ¿Estamos queriendo encontrar una sexualidad desde las esencias? ¿Existe esa mirada o existe esa realidad sexual desde la esencia? Bueno, yo confieso que hace ya muchos años, ¿no? A pesar de la juventud y estas cosas, pero, bueno, una tiene ya un cierto recorrido. Y la cuestión es que hace muchos años yo conocí los feminismos, ¿no? Porque era una buena ratoncita de biblioteca, ¿no? Y se me daba muy bien. Y entonces resulta que descubrí algo muy interesante, ¿no? Y es que los feminismos estaban muy bien, eran interesantes. De algún modo me quería identificar con ellos, pero al mismo tiempo me di cuenta de que mi cuerpo no estaba presente en esos feminismos. Como yo doy clases y al grupo al que le doy clase habitualmente, hace poco yo les decía, no hay ni un solo instante en vuestra vida, ni un solo instante, 24 horas, aunque estéis durmiendo, en el que realmente el género no esté presente en vuestras cabezas. Y es que es verdad, no hay ni un solo instante en el que no nos comportemos en función de determinados géneros que creemos que somos, ¿no? ¿Lo mismo le sucede a la sexualidad o no? ¿Tendríamos esos sexos determinados, de manera estática, de manera esencial, y por tanto no se podrían, de algún modo, o consideraríamos que son inamovibles y que eso es lo normal? Bueno, yo creo que existen dos problemas importantes, ¿no? A nivel global existe un problema que está claramente, yo creo, ya constatado, y es que tenemos una poca cultura sexual. Sabemos muy poco sobre sexualidad y sobre sexo y sobre sexología, bueno, menos todavía, ¿no? Pero sabemos muy poco sobre sexualidad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que, de algún modo, intentamos hacer como determinadas risitas, jijiji, y claro, yo hablo de sexo, ¿no? Porque es pedo, culo, caca, ¿no? Dices varias palabras y entonces resulta que dices, uh, yo soy liberal, ¿no? Yo soy una persona que resulta que, bueno, pues eso, ¿no? Me puedo mover en unos márgenes de libertad amplios. Sin embargo, en la sexualidad existe, yo creo que no hay hipocresía muy fuerte, ¿no? Porque realmente jugamos a saber como mucho, pero realmente sabemos muy poco de la sexualidad. De nuestra, incluso de nuestra propia sexualidad a nivel individual, ¿no? Porque ya no solamente a nivel colectivo, que sí, pero a nivel individual también nos sucede lo mismo. Y después, en el ámbito de la diversidad funcional, y bueno, permitidme, obviamente, bueno, yo como activista del movimiento de vida independiente, del foro de vida independiente, pues obviamente siempre consideraré que, bueno, una de las mejores maneras de matar el capacitismo, entre otras cosas, es acabar con conceptos degradantes, como puede ser el concepto de discapacidad, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que el segundo problema principal que yo veo es que precisamente entendemos la sexualidad de las personas con diversidad funcional como problema, ¿no? Entonces, a ver, resulta que la sexualidad hegemónica, porque existe una sexualidad que es hegemónica y es la que se supone que todo el mundo dice que practica, aunque después no se sabe, por ejemplo, aquí Nicky Jam está dispuesto a muchas cosas, ¿no? A ser un perro fiel, para empezar, ¿no? Pero la cuestión es que la cultura sexual en la que estamos sumergidas, sumergidos y sumergides, lo que hace es que realmente estamos hablando de una sexualidad, de una determinada sexualidad y parece que solamente haya una manera de vivir la sexualidad y que no existan otras muchas, ¿no? El otro día, por ejemplo, pues en la clase estábamos hablando, bueno, de disfunciones sexuales, ¿no? Me estaban hablando la chavalería y resulta que una de las personas me dijo, oye, yo he trabajado el tema del vaginismo y entonces, pues claro, yo le dije, bueno, entonces eso significa que una persona cuando tiene vaginismo significa que ya no tiene placer sexual. Bueno, pues eso, obviamente, si queremos ser muy genitalizantes, la respuesta es que no, pero si queremos ir más allá, que la sexualidad se supone que va mucho más allá de la estrictamente genitalización, pues perfectamente una persona que tenga vaginismo también puede disfrutar sexualmente, ¿no? Y con las personas, bueno, esta sexualidad hegemónica, esta sexualidad que es dominante, este paradigma sexual, ¿no?, esta construcción social, sexual, ¿no?, que de algún modo es la que se supone que parece que es la que todo el mundo quiere practicar o todo el mundo quiere realizarse desde esos parámetros. La cuestión es que es una sexualidad muy dicotómica, ¿no?, es muy dualista. Entonces, separa a quienes realmente son las personas adecuadas para practicar sexo y quienes no son personas adecuadas para practicar sexo. En ese, personas no adecuadas para practicar sexo estarían, bueno, infinidad de personas que estamos en las periferias, porque estamos infinidad de personas y, desde luego, si mirásemos bien las personas que estáis aquí o que estamos aquí, muchísimas personas estaríamos en las periferias y muchísimas personas no entraríamos dentro de ese estricto patrón sexual, ¿no? No, realmente muchas de las que estamos aquí no estaríamos dentro, y no estamos, no es que solamente no estaríamos, es que no estamos dentro del patrón sexual dominante. Pero, bueno, la cuestión es que el capacitismo, ¿vale?, o sea, yo lo que aprendí es que las feministas son capacitistas y después lo que aprendí también es que dentro del mundo de la discapacidad también existe capacitismo, por tanto, existe un intracapacitismo, ¿no?, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y resulta que la sexualidad también es capacitista y es patriarcal, ¿no?, porque, bueno, eso ya dentro del esquema del patriarcado parece que esté más claro, ¿no? Por eso, bueno, pues, de algún modo se han expresado, ¿no?, distintos grupos sociales, bueno, pues, reclamando una sexualidad, ¿no?, pues, diferente, diferenciada y, bueno, y también, pues, perfectamente, ¿no?, pues, que debería ser, bueno, pues, como una más, ¿no?, y ya está. En ese sentido, claro, ¿no?, yo siempre creo que existe una gran diferencia entre las personas con diversidad funcional cuando realmente, bueno, pues, tienen ciertas autonomías, ¿no?, de las personas que necesitamos apoyos. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no?, porque resulta que yo puedo vivir mi sexualidad, sí, y solo sí, si mis apoyos me lo permiten. Pero, claro, ¿qué pasa? Que la cultura que tenemos sexual es tan deficitaria y es tan baja que resulta que, claro, nos encontramos con infinidad de personas con las que nos vamos cruzando a lo largo del tiempo y personas que nos atienden o personas que forman parte de nuestras familias o personas, etcétera, etcétera, que realmente forman parte también de esa poca cultura cultural, poca cultura sexual, ¿no?, en la que estamos inmersas todas, todos y todes. Por tanto, en función de la apertura sexual que vivan determinadas personas que forman parte de mi realidad, ¿no?, o que me pueden atender o que me pueden apoyar o que me pueden tal, en función de eso, sí, y solo sí, yo tendré una libertad sexual o no la tendré. Y después, como sexóloga, ¿no?, porque yo también me hice sexóloga porque, bueno, con la filosofía ligas mucho, lo confieso, sobre todo porque yo creo que al final aplastas a la gente, ¿no?, yo he hecho, bueno, pues nada, pues de repente te vas a ir a un churri y le dices, oye, mira, bueno, un churri en este caso, bueno, pues eso, un churri masculino, bueno, masculino, hombre en este caso, pues porque yo soy heterosexual, pero bueno, la cuestión es que te acercas, ¿no?, y le dices, oye, ¿quieres que te explique la dialéctica de Hegel aquí del amo y del esclavo? Bueno, puede ser una eternidad y por tanto eso hace que, pues ligues mucho. Pero si dices que eres sexóloga, ligas mucho más, o sea, os recomiendo que todas las personas estudiéis sexología, porque ligáis mucho más, de verdad, se liga muchísimo más, porque hay mucho morbo en relación a ello. Sin embargo, cuando digo que soy educadora sexual ya no es lo mismo, porque claro, entonces ahí ya puedo marcarles horizontes y entonces ya empezamos a tener problemas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuando yo soy, ¿no?, cuando yo hago educación sexual, claro, yo muchas veces me pregunto, ¿no?, y esa de verdad que es una pregunta que me planteo muchísimas veces, y es que claro, ¿qué tipo de discursos y de prácticas enseño yo, por ejemplo, a personas, a personas, pues no sé, a personas, no sé, a personas con diversidad intelectual, por ejemplo, diversidad mental? Claro, nadie les habla, por ejemplo, yo no sé, del BDSM, del sexting, nadie les habla de las parejas swingers, nadie les habla de determinadas realidades, solamente es un poco a nivel biofísico y, bueno, y sobre todo de prevención, ¿no?, de prevención, porque tenemos tanto miedo, que es cierto, ¿no?, que es cierto que, bueno, pues eso, ¿no?, como se ha hablado antes, existe esa violencia o esa multiplicidad de violencias, pero por cierto, en relación a ello, y un poco os dejo, pues eso, dejaría paso a mis compis, pero que tengamos presente que muchas veces, porque, claro, ¿qué pasa?, los hombres mueren antes, no sé si os habéis dado cuenta, pero los hombres mueren antes y las mujeres nos quedamos, envejecemos, nos hacemos muy mayores, las mujeres, por tanto, las mujeres somos las que estamos institucionalizadas en la residencia, principalmente, somos la población principal, y después, por el otro lado, la población principal son las cuidadoras, no son cuidadores, no son hombres, son cuidadoras. Y las cuidadoras, porque han aprendido lo mismo que todo el mundo, han aprendido a ser patriarcales, pues también reproducen violencias contra aquellas mujeres que consideran que son más vulnerables, ¿no? Por tanto, pues nadie está libre de pecado, yo creo que nadie, y si alguien quise tirar esa pedidora, yo creo que sería falso, absolutamente, y después, bueno, pues eso, que al igual que estamos en ese juego perverso, en el que estamos como intentando parecer, aparentar, que realmente no reproducimos patrones patriarcales, pues también sería falso el decir que no reproducimos patrones capacitistas, ¿no? Así que, luchemos conjuntamente, de manera compartida, por rozarnos, por disfrutar conjuntamente, y por pasarlo bien, sexualmente hablando, y eso significa que tenemos que abrir nuevos horizontes para que realmente las sexualidades diversas, en sentido muy amplio, estemos todas presentes, porque todas podemos ser efectivamente muy satisfactorias y podemos pasarlo muy bien, y de lo que se trata en sexualidad es de pasarlo bien. Así que, os lo recomiendo, que nos rocemos, que aprendamos a rozarnos y a querernos lo justo y necesario, quizás, no lo sé. Pero la cuestión es que también nos podemos querer, ¿no? Eso no obsta para que yo crea que no siempre a mí me apetece sexualmente tener una relación de cariño, de amor y de afecto, por tanto, eso algunas veces cuando decimos afectivo sexual, ¿no? Educación afectiva sexual, no siempre estamos hablando de eso. Bueno, la afectividad no siempre va relacionada con la sexualidad, ¿no? O con las prácticas sexuales, y eso también hay que reconocerlo, y eso también hay que explicarlo a las personas, porque muchas se creen que solamente pueden tener sexualidad o sexo si realmente comparten con alguien que es su pareja, y eso es falso, y todas lo sabemos, y todos lo sabemos, y todos lo sabemos. Lo que pasa es que a determinadas personas no les explicamos eso, ¿no? Porque las personas con diversidad funcional muchas veces tenemos vidas muy reducidas, y por tanto, si no se nos explican las cosas de manera clara y abierta, pues la verdad es que no tenemos oportunidades de conocer otras maneras de vivir y de compartir y de rozarnos. Así que nada, a rozarse. ¡Gracias! ¡Gracias!